Famosos bolivians muestran a la reina del hogar como su influencer favorita. ¿Cuál de las influencer es la más importante para ti? es la pregunta que Anabel Angus y Marco Antelo respondieron hace unos días en sus redes sociales. entre fotos y frases conmovedoras la respuesta de ambos fue la misma, mamá. ¿Qué influencer es la que más enamora con sus hábitos, consejos y frases motivadoras? la respuesta puede variar de acuerdo a los gustos, estilos y simpatías. sin embargo, posiblemente no está en Instagram, TikTok o Facebook. quizás su perfil en redes sociales tenga pocos seguidores o incluso no tenga un teléfono inteligente. esa persona es mamá. Marco Antelo y Anabel Angus se suman a la campaña mi mamá, mi influencer favorita de la firma coreana Samsung y cuentan por qué no hay otra igual a su madre. ella siempre influenció no solo en mi vida, sino en la de mis hermanos, en la de papá y en la de las personas que la conocen, así empieza el conmovedor vídeo que Anabel Angus compartió en sus redes sociales en el que describe por qué su mamá es su influencer favorita. Anabel relata que, para ella, su mamá es un ángel, que la llenó de amor y siempre intentó enseñarle todo con su ejemplo. entre fotos y recuerdos, que la presentadora compartió con sus seguidores, expresa su amor por su madre, gracias por influenciar mi vida mamá, pero principalmente por amarme, concluye el relato. por su parte, el ex presentador de televisión Marco Antelo, también expresa su amor por su progenitora en un vídeo de un minuto con 37 segundos mi mamá no tiene millones de seguidores, pero me enseñó cuál es mi camino, es la influencer más grande de mi vida, comenta. con tiernas palabras Marco se refiere a su persona favorita. mi madre me inspiró con su ejemplo de vida, comenta. ella me enseñó a nunca rendirme, pese a las adversidades y eso es lo que hace una verdadera influencer, concluye. el 27 de mayo es el día de la madre en Bolivia, y como un homenaje para ellas, Samsung lanzó su campaña mi mamá, mi influencer favorita. queremos retribuir a esas mujeres valerosas que no solo cambiaron pañales y calentaron biberones, sino que también fueron de capaces de entregar su tiempo, vida y corazón por alguien más, comenta Carolina Zamora, gerente nacional de marketing de Samsung Bolivia. lo que deben hacer es recrear una foto antigua con su mamá y subirla a las redes sociales con el almohadilla con Galaxy etiquetar a arroba Samsung punto Bolivia. la idea de esta campaña es reconocer el valor de cada mamá, sin recibir regalos a cambio, es un homenaje sencillo, pero justo, finalizó.